La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Con alguna incertidumbre sobre el feriado, porque cayó en domingo, había quienes querían trasladarlo para mañana, finalmente no ocurrió. Sí hubo hasta ahora un par de gobernadores provinciales, los de San Luis y La Rioja, que decretaron a Sueto en sus distritos para el lunes 2. Tal vez un intento por querer ser más populares en tiempos en que la popularidad de los que gobiernan está en plena crisis. Ningún acto oficial de la CGT, solo un comunicado. Alguna reunión del kirchnerismo ayer sábado como para conmemorarlo en la ciudad de Varadero. Nada oficial por parte del gobierno. Sí tenemos una movilización de los llamados sectores de la economía popular, afines al gobierno de Alberto Fernández, por el centro de la ciudad de Buenos Aires. Algo curioso, siempre porque gran parte de los movilizados están fuera del mercado laboral hace mucho tiempo. y sabemos que muchos de ellos no formalizan ninguna relación de trabajo para no perder planes sociales. Además, estaba leyendo, en el marco de las reivindicaciones que van a ser en el acto de hoy, aparecen la ley de humedales, la ley de envases, la ley de emergencia nacional en violencia de género. O sea, una agenda legislativa pendiente para estos sectores, sobre todo desde que se borró Máximo Kirchner de la jefatura de su bloque. Ahora, vinculada al día del trabajador, la agenda, poco y nada. Y como siempre, en los comunicados sindicales o bien formales de algún sindicato o de alguno de sus dirigentes, se observa el deseo de que se produzcan cambios cuando en realidad no se ofrece nada a cambio. O sea, voluntarismo puro. No toquemos ninguna condición de trabajo, cero flexibilización, resultado, poco va a cambiar si aplicamos siempre las mismas recetas. Conceptualmente, sobre la idea del trabajo está la remanida frase la dignidad del trabajo con la que no estamos muy de acuerdo, lo pluralizo porque sé que Alejandra Azucoli también coincide, porque en el sentido con que se la usa suele generar confusión. Una cosa es tener un trabajo digno, lo cual está muy bien, y otra es pensar que somos dignos como seres humanos porque trabajamos en una actividad rentada. Hay muchos seres humanos muy dignos que tuvieron la suerte de vivir con otros recursos que no provinieron de un trabajo estable y hay muchos que trabajando no son dignos. Por otra parte, somos dignos como humanos porque somos una bendita creación para los que creemos o porque la dignidad es propia de la condición del ser humano para los humanistas. Si vamos al sentido de que somos co-creadores, o sea que hacemos un trabajo rentado o no que contribuya a mejorar la existencia de la vida sobre la tierra, ahí sí podemos mezclar el concepto de dignidad con la acción que se realiza. Dios quiera que haya buena distribución de recursos, eso sí, en el planeta en general y en nuestra Argentina en particular, para que con más o menos horas de trabajo, con más o menos formalidad, se pueda vivir bien y con alegría.